Gorgas, insiste Rambla, toca Gorgas, la pelota de Cachi, se manda Cachi, viene para Brotsman, de espaldas Brotsman, va a girar, no puede con la marca de Pandiani, termina perdiendo Brotsman, sale jugando Pandiani, Pereira, Tancredi, Tancredi, y allá va, y allá va González, va a quedar mano a mano con Velázquez, ahí viene González, acompaña a Viudés, acompaña a Nandir, el cambio a Tabaré, saca justo Silvera, el Gato! Gol, 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 el cerro de Tancredi, el Gato, el Gato José Luis Tancredi, capturó el reto y la puso lejos de Marichal, señoras y señores, 38 y medio marca el reloj, en este segundo tiempo, pasa a ganar cerro, gol del Gato, cerro 1, Rambla 0, que golazo que hizo Tancredi, esos goles que se van a recordar seguramente en esto de los clásicos, entre cerro y Rambla, había tenido aquella anterior, la que pega con el empeine del pie derecho, pegó en el horizontal, acá entró en el ángulo la pelota, fue impresionante.